¡Suscríbete al canal! Un saludo a toda la gente que está viendo, nos está escuchando, saluditos y estén pendientes de nuestra música. Muchas gracias chicos, ¿todos son de Mazatrán, Sinaloa? Todos, excepto hay dos integrantes que son, bueno ya te cuenta que son de Mazatrán, Sinaloa, son de aquí, unos de aquí de Jiquí, Jalisco. Ah, ya los adoptaron. Un muchacho de la tuba y un clarinetista, sí, ya están adoptados. Ya les dimos las actas de nacimiento y los papeles de allá, ya tienen su visa en Mazatrán todos. Y eso a mí me fascina, en mi corazón tu traición traigo presta. Amanecido entre fiesta y lo que era, traigo el corazón tomado. Traigo las heridas que me están sangrando, venganza y odio traigo en la mente. Quiero encontrarte esta noche de frente. Bueno, ya nada más falto yo, ¿verdad? Para irme allá a Mazatrán, con todos estos chicos guapos que tenemos el día de hoy. Miren nomás, puro chiquito. Me van a decir a Saltacuna, soy bendita entre los hombres. Y por supuesto, de los hombres sinaloenses. Chicos, redes sociales que nos compartan. Claro, en el Facebook tenemos como Banda Tradición Sinaloense. Y serán igual, Banda Tradición Sinaloense. Y ahí estamos para que chequen la red social, ahí tenemos videos. Cuando ensayamos siempre tratamos de subir videos tocando. ¡Ay, qué padre! Y para que la gente lo cheque y nos vean, para que vean cómo está la banda, el piquete siempre. Y me imagino que ya tienen el club de fans, ¿verdad? Que siempre está al pendiente de todo lo que está haciendo. Estos chicos guapos y talentosos, por supuesto. Gracias. ¿Algún teléfono que nos puedan regalar? Sí, claro que sí. El teléfono de contrataciones directas, el 6691-102793 de Mazatán, Sinaloa, con un servidor, Robolfo Acosta. Pues un placer que estén aquí en Sacualco de Torres, por supuesto, con toda nuestra gente que está disfrutando de este onceavo aniversario de escenarios musicales. Muy contentos con nuestro amigo José Cruz Caudillo, que por aquí anda, por aquí anda perdido, con todas las chicas de Sacualco. Pero todos los chicos de la banda que nos acompañan el día de hoy, están muy contentos. Y ellos quieren mandar un saludo a todas las chicas de Guadalajara. Claro que sí, le vamos a mandar un saludo a todas las chicas de Guadalajara, a nuestro club de fans de aquí de Guadalajara. También a nuestro club de fans de allá de Tecate, Baja California. Con mucho cariño, le mandamos saludos a las chicas que siempre están al pendiente de nosotros, de lo que estamos haciendo, de nuestras publicaciones, dándole like y todo. Muy bien, chicos. Estamos promocionando un video, un sencillo de ustedes. ¿Cómo se llama? Ahorita vamos a presentar el video, el anterior. Se llama Misicaria. No tiene nada que ver con la violencia. Véanlo, es algo sobre el amor y esa cosa. No tiene nada que ver. El nombre suena muy... Muy fuerte. Medio fuerte, pero no tiene nada que ver con eso. Eso es lo importante. Estos chicos trabajan lindo. Nada de violencia. Así que, ¿qué les parece si vamos a disfrutar de este video de mis amigos? Entonces, vamos a ver este video sensacional que nos van a presentar. ¡Suscríbete! 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 Traigo unos tragos encima, traigo actitud y eso a mí me fascina. En mi corazón, tu traición traigo ofrezca. Amanecido entre fiesta y loquera, traigo el corazón tomado. Traigo las heridas que me están sangrando, venganza y odio traigo en la mente. Quiero encontrarte esta noche de frente y decirte, mi sicaria, maldita plebe, por poco me matas. No voy a morirme de amor, escucha bien. Seré muy fuerte para el Cristo y una plebe que te saci entre mi mente. Maripal, estresarme, los tragos para alegrarme mientras ella a veces me ayuda a olvidarte. No voy a morirme de amor, de amor, por Dios, nadie está marido que me guiará esta muerte. Viviré y seré muy fuerte, las heridas me las juro con alcohol. Y tu me querido, que entre trago y trago me lo veo. Ni loco voy a morirme por tus besos. Y este que no, es la tradición que la noche es mi visita. ¡Ay, ay, ay! Que me hiciste, mi sicaria, maldita plebe, por poco me matas. No voy a morirme de amor, escucha bien. Seré muy fuerte para el Cristo y una plebe que te saci entre mi mente. Maripal, estresarme, los tragos para alegrarme mientras ella a veces me ayuda a olvidarte. No voy a morirme de amor, de amor, por Dios, nadie está marido que me guiará esta muerte. Viviré y seré muy fuerte, las heridas me las juro con alcohol. Y tu me querido, que entre trago y trago me lo veo. No voy a morirme de amor, ni loco voy a morirme por tus besos. No voy a morirme de amor, ni loco voy a morirme por tus besos. Solo la cama es el que duermo. No voy a morirme de amor, no voy a morirme por tu besos. Ya regresamos de ver este maravilloso video Chicos, algo más que nos quieras comentar acerca de este video ¿Dónde se grabó este video? Algo esencial que quieras comentarnos del video ¿Quién es el compositor? Algo importante Bueno, el compositor es un compositor nuevo De Mazatlán, Sinaloa Y al igual que nosotros, banda nueva Compositores nuevos Nos estamos dando la oportunidad Tanto banda como compositor Se llama Freddy Ozuna Es de Mazatlán, Sinaloa Por cierto, ya le han grabado más bandas Le ha grabado El Recodo Le ha grabado ahorita La Arrolladora Creo que le grabó unos temas Y ahí está, está componiendo muy bien el muchachón Pues qué bueno, ¿no? Que mis amigos, por supuesto, de Transición Sinaloense Tuvieron la oportunidad de tener temas de este gran compositor Y me imagino que el disco es una sensación, ¿no? Para toda la gente ¿Cómo les ha ido, chicos, con esto? Nos ha ido muy bien, bendito Dios Nos ha ido muy bien, mucho trabajo A pesar de que somos una banda joven Que vamos empezando De hecho, 4 de agosto Cumplimos dos años Ya como banda Tradición Sinaloense Estamos festejando nuestro segundo aniversario Y también, pues ya en unos días más Un mes cuando mucho más Va a estar el disco ya completo Ya va a estar todo el disco Bueno, ya nos indicarán Donde podremos conseguirlo Por supuesto Y a toda la gente Que sigue a esta bonita banda Tradición Sinaloense Perdón Vamos a decirles que tenemos aún más Porque ellos van a estar ahorita Disfrutando de este bonito evento El onceavo aniversario de escenarios musicales ¿Algún comentario que quieras hacernos Acerca del próximo video Que va Vamos a escuchar? Pues ahorita Lo que estamos haciendo Pues terminando el disco El nuevo video Que vamos a presentar Se llama Las Siete Maravillas También de un compositor Mazatleco Es un tema muy bonito Les va a gustar mucho A las muchachas de aquí de Jalisco Porque son muy amorosas Les gusta mucho Que hablen de amor Y les digan cosas bonitas A las mujeres Pues yo creo que todas las mujeres Somos así, ¿no? Pero en especial Las de Mazatlán ¿Así son? ¿O nos incluyes a todas? Sí, también son así Nomás que son un poquito Más bravitas Más exigentes Aquí somos muy románticas Aquí en Jalisco Son muy románticas Las mujeres Y así pues También les queríamos comentar Sobre el disco Nuestro disco Lo está produciendo El señor Chuli Zárraga Se está grabando En su estudio Estudio 13 Ahí se llama Se está terminando De grabar ahí Ya nomás Falta terminar las voces Y ya La compañía Terminar Los arreglos con la compañía Y ya va a salir a la venta Yo pienso que en un mes O dos meses Va a estar ya a la venta Y también en las plataformas digitales Felicidades Y enhorabuena chicos Gracias por estar con nosotros Aquí en escenarios musicales Por supuesto Nos recuerdan las redes sociales Para que toda la gente nos siga Claro que sí En Facebook Es Banda Tradición Sinaloense Instagram Banda Tradición Sinaloense También En Twitter Banda Tradición Y en el canal de YouTube También Banda Tradición Sinaloense Ahí pueden ver todos nuestros videos También en nuestra página De Facebook Pueden checar todos los videos Le subimos canciones Así cuando estamos De pura banda Cuando ensayamos O que ensayamos cosas nuevas Así como Como anda uno allá Con short y todo Contra el calor Ahí van a Pueden ver todo Como estamos ensayando Y todo A veces hacemos transmisiones En vivo En nuestras páginas También Y gracias a todas las personas Que siempre están al pendiente De nosotros Muy bien Nos presentas el siguiente video Para que toda la gente Este al pendiente Por favor Claro que sí Les vamos a presentar El siguiente video Se llama Las Siete Maravillas Con sus amigos de banda Tradición Sinaloense Súbele 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 Hay siete cosas que tú debes de saber Que solamente las encuentro en tu ser Y me vuelven loco Dicen que el mundo tiene siete maravillas Entonces tú eres mi mundo y del día no quiero salir Porque te amo, porque es muy cierto Todas las cosas que yo te voy a decir Primeramente su mirada que me atrapa Ya sea tierna o enojada Como quieres para mí Es su sonrisa la segunda de mi lista También contando sus labios y su voz de querubín En la quinta posición están sus manos en la cesta Su cabello y ya pa' ponerle fin Ese séptimo lugar a mí me encanta Y mil disculpas pues no lo puedo decir Y esto es banda Tradición sinaloense Primeramente su mirada que me atrapa Ya sea tierna o enojada Como quieres para mí Es su sonrisa la segunda de mi lista Es su sonrisa la segunda de mi lista También contando sus labios y su voz de querubín En la quinta posición están sus manos en la cesta Su cabello y ya pa' ponerle fin Ese séptimo lugar a mí me encanta Y mil disculpas pues no lo puedo decir Y mil disculpas pues no lo puedo decir Y mil disculpas pues no lo puedo decir